El dirigente estatal de Morena, Sergio Pimentel, señaló que la corriente política ADN nunca llegó a Morena, ya que no aceptan asociaciones corporativas, por lo que quien se quiera ir del partido que se vaya. En entrevista, detalló que si quieren llegar a Morena que lo hagan de uno por uno y de esa misma forma se salgan, si es que así lo quieren hacer, ya que actualmente el partido no tiene afiliaciones y por eso no han recibido a nadie, aunque quien quiera sumarse al movimiento de transformación será bienvenido. Asimismo, indicó Sergio Pimentel que Eric Juárez Blanquette y Miriam Tinoco, de la corriente política ADN, nunca estuvieron con Morena y si se quieren ir, que se vayan, ya que se quedan con los que quieren realmente hacer un cambio. Además, añadió que al diputado Juárez Blanquette ni lo conoce ni sabe quién es, ya que nunca se ha parado frente a él y nunca ha venido a presentarse como tal a Morena. De igual manera, señaló que el único que se ha reunido con él es Carlos Torres Piña, con quien tiene buena relación y es un diputado que ha apoyado a la cuarta T. Por último, el dirigente estatal de Morena añadió que actualmente se encuentra en tribunal la resolución sobre el conflicto de la dirigencia nacional y después se analizará el tema de las afiliaciones al partido. Jessica Aguirre, respuesta. Gracias. 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 Gracias.